Doctor René, gracias por recibirnos. Estamos observando parte de lo que se está efectuando en la jornada de hoy, también durante la noche. Para explicarles a la teleaudiencia de qué se trata y qué son también estas obras literarias que vemos atrás de gran valor, de gran importancia también. Quiero empezar un poco en la prehistoria. Considero que los dos inventos más importantes de la humanidad han sido la rueda para la técnica, que ya ni le damos importancia porque hay ruedas en todas partes, pero significó un salto enorme, y la escritura. Con la escritura fue posible conservar la memoria, el saber, las ideas y transmitirlas a las siguientes generaciones. Sin escritura no hay civilización imaginable. La fijación de la escritura tomó muchas formas diferentes, sobre piedra, en arcilla, sobre cuero, sobre papiro, sobre papel, hoy en los discos, en tablets, en la nube, pero siempre hay un soporte. Lo interesante es que cuando surgen los textos bíblicos, muchos siglos antes de Cristo, y su evolución hasta la actualidad ha acompañado esta recorrida por los distintos soportes de la escritura, y eso lo tenemos en muy pequeña escala en esta colección. Acá tenemos el papel típico de la antigüedad, el papiro, esto es papiro auténtico, se hace de una planta, de los tallos de una planta, de la planta de papiro. Los más antiguos tienen 5.000 años, ya se usaban en Egipto. Después, sobre todo en la cultura hebrea, se usaban cueros, cuero de vaca, de oveja, de cabra, sobre los que se escribía. En la Edad Media, en Europa, surge el papel de trapo, de trapos viejos se hacía el papel, ropa en desuso, toallas, bolsas, lo que fuere. Y a partir de ahí, después se desarrolla el papel hecho de fibra vegetal. Los textos bíblicos más antiguos que tenemos están escritos sobre cueros, sobre papiros, y después impresos y copiados a mano sobre este tipo de papel de trapo. Esto acá es una copia facsimilar del primer libro impreso con tipos de metal, la llamada Biblia de Gutenberg, de 1455. La imprenta con la que él trabajó, en realidad es una prensa, donde se colocan las páginas sucesivas hechas de letras de metal, se pone acá un papel y se mete adentro y con la prensa se imprime la palabra imprenta y la prensa tiene la misma raíz, en latín. Y este invento democratizó el saber, porque ya no era necesario copiar los libros a mano, que era un trabajo de muchísimo tiempo y muy caro. Entonces, con este invento del libro impreso, era posible que muchas más personas pudieran estudiar, acudir a la universidad, al saber, a divulgar sus propias ideas. Esto tiene que ver también con el arte, la literatura, la poesía, la novela, etcétera. Con la difusión de la religión, de la ciencia, o sea, si hoy tomamos un libro, el libro impreso tiene una historia que comienza acá con Juan Gutenberg, un alemán que trabajó en Maguncia en el siglo XV. Estos son libros de la época del cambio de siglo, del siglo XV al siglo XVI, algunos son sátiras, que la gente compraba y le gustaba poder reírse del emperador o de quien fuere mediante un libro con sátiras. Por ejemplo, La nave o el barco de los locos o el libro de las imágenes de la muerte. Después llegamos a la reforma. Acá tenemos las 95 tesis, es una copia de lo que él escribió y publicó el 31 de octubre de 1517. Esto no es un libro religioso, sino una llamada crónica mundial. En alemán, Weltkronik. Fíjense, 1493, estamos a un paso de Colón. Esta es una crónica, así la llamó este autor, al estilo de una especie de enciclopedia, del saber histórico y geográfico de su época, toda ilustrada. La reforma, con la idea de que la palabra de Dios, la Biblia, tiene que llegar a toda la gente, se preocupó mucho por producir traducciones accesibles, a lo cual ayudó el estudio del idioma griego, el estudio del idioma hebreo, la Biblia está escrita en esos idiomas originales, y el primer Nuevo Testamento publicado en la época de la reforma es este acá, es el Nuevo Testamento de 1522, completo, publicado en buen alemán. Ya había antes traducciones al alemán, pero hechas desde la Biblia en latín. Lutero siguió trabajando en la traducción. Este es, por ejemplo, una imagen de una hoja donde él traduce el Salmo 23 al alemán, y donde él después, en rojo, se autocorrige, porque cualquier traductor bueno repasa su traducción una vez terminada, y eso lo hizo él ya en ese momento. Esta es la primera Biblia completa, esto es facsímil también, de la edición de 1534, ya de la Biblia completa, no solo el Nuevo Testamento, sino completa, con ilustraciones, pero no impresas en color, sino coloreadas a mano. No todos los ejemplares, pero muchos ejemplares recibían una coloración sobre el gráfico blanco y negro. Esta es una hoja original de un comentario del Martín Lutero a la Carta a los Gálatas del Nuevo Testamento. Esta hoja no es un facsímil, es un original, es de 1525. Acá empieza el comentario, esta es la introducción. Esta es, como les digo, original o original. La última Biblia completa de Lutero, a la que se la suele llamar la Biblia germánica, es la que quedó prácticamente intacta, sin revisión, hasta 1910-12, donde fue necesario hacerle una revisión, porque en cualquier idioma los términos envejecen, y hay muchos términos nuevos, y una persona en el siglo XX no entiende el alemán de los siglos XVI, XVII, sin estudios especiales. Entonces, se hacen revisiones. Esta es una Biblia original de 1710, no es un facsímil, es original, hecha de papel de trapo, de ese papel que les había mostrado hoy. Se puede tocar. Eso es papel de trapo. Esta es otra. Esta tiene 304 años, ¿no? Ah, no, esta es de 1748. Lo que pasa es que en casa tengo una de 1720. Esta es la primera traducción completa de la Biblia al idioma castellano, de Casiodoro de Reina, que después fue revisada por Cipriano de Valera, y de ahí sale el nombre de la Biblia Reina Valera, que es la que más se usa en las iglesias evangélicas en el mundo de habla hispana. Esto es para comparar. Puse el Nuevo Testamento en griego. Este es el original. Así se escribió el texto. Estas son Biblias católicas. Al tener tanto éxito la reforma con la traducción, también la feligresía católica quería conocer el texto bíblico, y la iglesia entonces editó para Sudamérica y para España estas ediciones de la Biblia castellana. Y estos son idiomas indígenas. En América Latina hay centenares de pueblos indígenas que hablan su lengua y muchos tienen ya traducción bíblica. Esta es de Paraguay, en guaraní. Ñandeyarañee, eso significa la palabra de nuestro señor. Esto es mapuche, y esto es uno de los seis quechuas que existen. De la rama de quechua hay seis idiomas que se están hablando, más algunos dialectos, pero estas ya tienen todas sus traducciones de la Biblia. Bueno, esto es un repaso sintético muy apretado. Ah, sí, esto es la llamada Biblia de la sopa. En la Unión Soviética, durante los años 40, 50, hasta la década del 60, se perseguía mucho a los cristianos. Porque la doctrina oficial del país era el ateísmo combativo, incluso. Cristianos que iban presos, que habían tenido la suerte de no ser directamente fusilados o muy maltratados, tenían mucho interés en leer su Biblia, como cualquier cristiano. Eso no se podía hacer. Y entonces una obra misionera inventó una impresión de libros bíblicos, este es Marcos, este acá es Lucas, este es el Salterio, pero impresos sobre un papel de plástico. Entonces, cuando venía la inspección, para que no le agarren, lo podían tirar dentro de cualquier líquido. Sopa, café, té, comida, hasta el baño. Y después la lavaban y la podían seguir leyendo. Nosotros mostramos esto para corroborar, si se quiere, esa palabra en la Biblia, cielo y tierra pasarán, dice Dios, pero mi palabra no pasará, o permanecerá para siempre. El comunismo cayó, ya hace más de 30 años, el sistema soviético se terminó, la Biblia sigue. Y va a seguir contra todos los que se rían o se burlen de ella, porque primero que es palabra de Dios, y en segundo lugar que habla realmente de la situación, de la necesidad del ser humano, de amor, de perdón, de una idea de salvación, de solidaridad, amor al prójimo. Y bueno, esto no se muere. Doctor, a modo de anuncio, o si debería hacer una presentación respecto a lo que se va a efectuar a la hora 20. Hoy a las 20.30 vamos a tener una conferencia sobre el dialecto alemán del Volga. Ese dialecto es el producto de un largo proceso que ya tiene varios siglos. Los alemanes que de tierras alemanas, no era de Alemania porque no existía como país, había muchas tierras alemanas, reinos, ducados, principados, etc. que se fueron a Rusia, llevaron los dialectos, o sea, sus idiomas, de distintas regiones de Alemania, fundamentalmente de Ese, Paratinado y Renania. En Rusia estos grupos dialectales empezaron a fusionar muy lentamente, no del todo porque hasta hoy todavía se notan diferencias entre el alemán que hablan en Ramírez, o el que hablan en Santanita, o el que hablan en las colonias de Coronel Suárez. Tienen palabras diferentes, pronunciaciones también diferentes. Inventaron palabras para cosas aún no conocidas, tomaron algunas pocas palabras del ruso, y en Argentina tuvieron que inventar otras palabras más para cosas que no existían antes, y usaron el alemán, los componentes del alemán para eso. Por ejemplo, la palabra avestruz, en alemán es Strauss, pero en Alemania no hay avestruces. Acá vieron estos bichos en la pampa, y como son animales que corren mucho, le decían Springfugel, o sea, el pájaro que salta o que corre más o menos rápido. Y esas son creaciones lingüísticas nuevas, y después la incorporación de palabras del castellano, algunas de ellas germanizadas, y otras así como estaban. Y esa evolución, y también la producción, y de dónde hay acceso a todo esto, voy a presentar esta noche a las 20.30, con una conferencia con PowerPoint, con fotos.